Esa pareja que a mi lado está Se está besando que felicidad Y mientras lloro con ansiedad Aquí es el momento que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin tu querer Esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Se está besando que felicidad Y ya te espero con ansiedad Y así te quiero cada día más Como Lobosa, Jorge Juárez y Doris Eche Este es tu orquesta Si a pesar de tantas piedras El río sigue en su cauce ¿Cómo no seguiré yo si he nacido para amarte? Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Que me ha nacido para amarte Si a pesar de tantas nubes El sol no puede alumbrarte ¿Cómo no voy a alumbrar yo si he nacido para amarte? Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Fourier y locura Si he nacido para amarte Bajo la lluvia inclemente de una noche sin cero A un pescador que no siente por el pie más grande su anhelo Amanecer con pescado para vender en el mercado Amanecer con pescado para vender en el mercado Mañana es la candelaria, mañana es don de febrero La virgen mal de los cielos y el guerrillo el venidero Amanecer con pescado para vender en el mercado Amanecer con pescado para vender en el mercado Jogos Producciones, la probadora más joven del Perú Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Eso sirve por ti mi sincero corazón Tal vez tú desde mí quizás tengas razón Porque así te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor te entrego el corazón Como alguien que desea el fin de un dolor Como quieres mi vida, así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo De la mano, con estudio TARES Music, Piura